Bendiciones amigos, amigas, porque estamos en la época navideña, quiero ante cualquier otra cosa tomarme un minuto para agradecerles a todos ustedes, especialmente a mis suscriptores de iMectube que reciban un cordial abrazo de mi parte, de hecho 205 abrazos que reciban cada uno de ustedes junto con mis agradecimientos. Si nos estás visitando hoy por primera vez, permítanme cordialmente invitarles que se suscriban a nuestro canal iMectube para estar al tanto de nuestros futuros tutoriales que serán de gran ayuda para usted. Bueno al grano, para el día de hoy tendremos un tutorial acerca de un programa que nos ayudará a estudiar y analizar el cuerpo humano. El nombre de esta maravillosa aplicación es el mismo nombre que tiene la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos. Les presentamos Complete Anatomy 2018. Complete Anatomy 2018 para iSierra, para iMectube es muy muy fácil de usar. En el lado derecho tenemos la opción de búsqueda, tenemos la opción del profil, tenemos la opción de las herramientas y tenemos la opción de librería. En la parte de abajo del programa, como puedan ver, tenemos unos íconos que nos ayudan a estudiar en el primer ícono los huesos. La calidad de este programa es maravilloso. En el segundo ícono tenemos los ligamientos y las partes que rellenan nuestro cuerpo. También en el tercer ícono tenemos toda la información muscular, como pueden ver. Seguimos con la información arterial. Es maravilloso amigos. Todo lo que significa venas. Que no le den miedo, ¿verdad? El sistema linfático. También el sistema nervioso. Si te has preguntado también, ¿por qué a veces nos duele el cuerpo tanto, tanto? En alguna mañana tenemos un dolor de pierna, otro día de espalda, otro día de cabeza. Mis amigos, el cuerpo humano funciona perfectamente solamente si el sistema nervioso funciona perfectamente. Así que mucho cuidado a los nervios, vivan en paz, viven felices, porque solamente una vida tendremos en esta tierra. Tenemos también la opción de ver el sistema respiratorio. Y para verlo tenemos que quitar algunas capas de cuerpo que hemos añadido. Como por ejemplo, el sistema muscular. Y aquí están viendo los pulmones y todo lo que significa la respiración. Bueno, el sistema digestivo. Cuidado con lo que comen, ¿verdad? Maravilloso. Maravilloso. También tenemos el sistema endocrino. Vamos a quitar el sistema digestivo y respiratorio para verlo bien. Este es el sistema endocrino. Con toda la información necesaria de cada uno de ellos. La glándula tiroides. La glándula tiroides. Con la información necesaria acerca de ella. Tenemos también la información detallada del sistema genital. Conto con los riñones. Y también toda la información de dermatología de la piel y todo lo que viene encima de nuestros músculos. Sistema digestivo, nervioso, linfático, respiratorio, etc. En el lado derecho, como pueden ver, tendrán tres opciones. Dos maravillosas. La primera es poder guardar, poder exportar una imagen. Y también pueden grabar lo que están haciendo, por ejemplo, si abren la opción cat. Pueden grabar todo lo que están haciendo. Por ejemplo, vamos a cortar esta parte del cerebro, el cráneo, y una más, y una más. Y ya vamos a añadirle los demás componentes. Y ahora sí. Sumamente maravilloso. Sumamente maravilloso. Bueno, y si quieren guardar este video, simplemente le dan click sobre stop. Y guardarle con el nombre una prueba. Muy fácilmente en la opción librería, podrían encontrar todo lo que guardaron en este trabajo, fotografías y también videos. Bueno, mis amigos, ahora vamos a echar un pequeño y corto vistazo de la misma aplicación del mismo software Complete Anatomy 2018, pero la versión para iPad. Bueno, bienvenidos a la versión para iPad de Complete Anatomy 2018. La misma presentación, como pueden ver, tanto el lado izquierdo arriba, como el lado derecho. Y también en la parte de abajo. Las mismas opciones que hemos encontrado en la versión para Mac. Con los dos dedos podemos arrastrar el personaje. Bueno, maravilloso personaje, ¿no? Y con un solo dedo podemos darle vuelta para ver alguna parte que nos interesa. Y el zoom característico en todos los iPad. Con los dos dedos vamos a alargar la distancia de entre los dedos y acercar la distancia de entre los dedos. También tenemos la opción de guardar una imagen. O también de hacer una grabación. Bueno, mis amigos, ¿qué podría yo decirles más? Si no que es una aplicación maravillosa de todos los puntos de vista. Si estás en la universidad, si estudias medicina o eres un doctor o simplemente te pasiona esta ciencia anatomía, yo considero que esta aplicación es todo lo que necesitas para esta clase de información. Con la esperanza que este tutorial ha sido de gran, gran ayuda para todos ustedes. Antes de despedirme, quisiera pedirles el favor una vez más que se suscriban a nuestra página iMectube para estar al tanto de nuestros próximos tutoriales y de esta manera poder apoyar y agradecer nuestro trabajo que lo estamos haciendo con todo el amor para todos ustedes. Una vez más, Feliz Navidad, amigos, amigas y un próspero, bendecido y grandioso año nuevo. Les desea Dino, su amigo, desde iMectube.ro, Transilvania, Rumanía.